Hay cinco lenguajes del amor y te voy a ayudar a que tú identifiques cuál es el lenguaje del amor de tu pareja, cuál es tu lenguaje, para que ambos se puedan llevar y entenderse. Número uno en el amor es el lenguaje de las palabras. Estas son las personas que se sienten amadas y queridas cuando alguien le dice palabras dulces, cuando alguien le da palabras de aliento. Como este ejemplo. Mañana tengo esa entrevista de trabajo y estoy nerviosa. Chica, no te preocupes, por favor, vieja, ese trabajo te lo vamos a dar a ti. ¿Crees en ti, chica? ¿Tú crees? Pues claro, aparte de eso, tú eres bonita, eres encantadora. Claro que sí. Ay, gracias, necesitaba oír esas palabras. Lenguaje número dos, que es el lenguaje del cariño. Estas son las personas que necesitan el contacto físico para sentirse amados. Ellos quieren que los abracen, que los besen, que los apapuchen. Ese contacto, esas caricias es lo que los hace sentirse amados. Ahora, hay gente que te va a decir, no, 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 no. Yo no hablo esos lenguajes. A mí, tú mejor demuéstrame lo que me quieres. Muéstrame con atenciones. Por ejemplo, si tú me quieres, mira, bótame la basura. Demuéstrame que me ayudas. Eso me hace sentirme amada. Ayúdame con todo este trabajo que tengo en la casa, seguro. Mira, eso es lo que me va a demostrar a mí, que tú me quieres. Entonces, para algunos, el lenguaje del amor son los regalos. A lo mejor, sencillamente, con regalarle una rosa, un detalle, hacerle una tarjeta. Ellos hablan el lenguaje de los detalles. Ahora, vamos al quinto y al último lenguaje del amor. Hay personas que su lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Estos son los que dicen, si tú realmente quieres demostrarme que me amas, tómame de la mano y llévame a dar una caminata por la playa. Eso es lo que me demostraría a mí que tú me quieres. Aquí lo importante es que para que tú puedas tener comunicación con tu pareja, la clave es que tú reconozcas cuál es el lenguaje del amor de tu pareja y que él entienda cuál es el tuyo.